Esas manos todo el mundo Vamos a pasarlo de puta madre o no? Quiero Arriba 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 Yo no me escondo Del miedo a ti Lamiendo heridas soñando otra vida queriendo otro adiós Yo no me escondo detrás de un ángel De noches perdidas, de las despedidas que queman la piel Cuéntame la verdad Que quieres olvidar Yo no me escondo Yo no me escondo Porque lo haces todo Cuéntame que la verdad Dime que estas de vida Yo no me escondo Porque lo haces todo Cuéntame que no me escondo 过